Hola, estamos todos rabiando por salir de casa, pero las restricciones impuestas por el COVID-19 nos obligan a permanecer recluidos, así que voy a grabar este pequeño vídeo de entretenimiento haciendo una pequeña prueba. Normalmente he utilizado pastillas de estas tipo S-BIT para arrancar el fuego, porque frecuentemente la madera en el campo está húmeda, y el otro día haciendo el compromiso me encontré con esta modalidad de pastillas de encendido que dicen que es ecológica, es una mezcla de cera y viruta de madera, y estaba pensando que, oye, a lo mejor es interesante en vez de utilizar un derivado de la gasolina, creo que es Napalm, de lo que están compuestas estas pastillas tipo S-BIT, decía utilizar algo más natural, menos contaminante de la gasolina, entonces, dado que prácticamente se trata de 15 gramos de material en ambos casos, esta pastilla pesa 15 gramos, 14 gramos, y el chocolate este de madera y cera, pues también, voy a hacer una prueba, voy a calentar un poco de agua, concretamente 700 mililitros de agua, lo tengo ya pesado porque el envase pesa 50 gramos, luego hay 700 gramos de agua, y lo que voy a hacer es ver si puedo calentar este agua, hasta qué temperatura puedo calentar, pero más que nada, no borbullir el agua, no se trata de calentar el agua con la pastilla, sino de ver el poder calorífico, entonces para ello, pues voy a hacer la prueba, a ver primero cuánto dura el fuego en cada caso, y hasta qué temperatura logra calentar los 700 mililitros de agua. Antes que nada quería probar si es posible arrancar el fuego con el ferrocerio, que me da impresión que la de cera no, esta es, ya digo, la que habitualmente usamos en el campo. Que tampoco resulta fácil de enfocar, entonces recurriré al mechejo. Vaya, hoy no quiero encender nada, si esto normalmente encende a la primera, es gasolina. Bueno, ya ha prendido, entonces voy a poner el capzo, vierto los 700 mililitros de agua, el agua es agua de grifo o corriente, con lo cual la temperatura va a ser igual en ambas pruebas, concretamente tengo aquí un termómetro digital que nos indica que el agua está a 20 grados. 20 grados el agua de grifo, caramba, nunca lo hubiera pensado. Bueno, voy a esperar ahora unos minutos a ver cuánto tarda en gastarse el combustible. Y luego haré la misma prueba con la pastilla de madera y cera. A ver qué tal resulta. Casi 13 minutos. Últimos expertores de la llamita. Y la temperatura del agua son unos sorprendentes 73,6 grados. No está nada mal para 15 gramos de combustible, ¿verdad? Bueno, pues vamos a repetir ahora la prueba con este otro material, con las pastillas de material ecológico. Llevamos ya algo más de tres minutos y con la pastilla está encendido ecológico, lo que sí que aprecio en diferencia respecto al napalm de Svit, lo llamo napalm porque no se me ocurre otra palabra, gasolina prensada, no sé cómo se llama. Es que esta produce humo negro. Es posible que me va a guarrear bastante el cacharro con hollín. Eso es una lata en el campo porque luego no tiene realmente cómo limpiar los cacharros de cocina más que acaso con hojas, con césped o así. Entonces, que estén tan ahumados es bastante guarrete. Es un tema que me desagrada realmente. Cuando cocino con el hornillo de gas o incluso con el trangia de alcohol, pues sinceramente los cacharros están tan limpios que simplemente los meto en una bolsita y zumbando hasta la siguiente vez. Pero con este producto, realmente cocinar sería un problema. Además de que emite mucho humo, entonces la tentación de cocinar algo en el ábside de la tienda en caso de mal tiempo, pues totalmente descartado, vamos. No digo que para prender una hogata no pueda ser muy interesante, útil, porque, como digo, el tiempo que está durando el producto es suficiente, 14 minutos, respecto del esbit que probamos antes. Ahora veremos el tema de la temperatura, del poder calórico. Cerca de los 20 minutos, voy a parar el extractor, porque como esto emite bastante humo, al final he optado por poner la campana, esto se acaba de agotar, el producto este resinoso. La temperatura del agua es de, no sé si lo apreciáis en pantalla, son 65-66 grados, ligeramente inferior, 10 grados inferior, estoy pensando al esbit, que creo recordar nos dio 75 grados. Bueno, para una fogata esto puede valer, voy a vaciar ahora el cazo. Ahora la fogata puede valer, porque ha durado casi 20 minutos el material. Yo lo peor que veo es que el cazo, como veis, necesita un buen fregado, e insisto en ello, esto en el monte es un engorro gordísimo. Bueno, deja un pequeño residuo, lógicamente es un producto vegetal y tiene ceniza. El esbit, como es un producto sintético, pues es pura gasolina, lo que se sublima, se quema totalmente, no deja residuo. Bueno, de precios son similares, este me parece recordar ha costado 2,30 euros, y son, creo recordar, 20 pastillas, y el esbit es un poco más caro, son del orden de un euro la pastilla. Pesa lo mismo, seguramente gastaré este paquete, ya que lo he comprado, para hacer algo de fuego en el campo, alguna fogata, pero creo que no lo voy a volver a comprar. Total, para el poco uso que le doy a estos chismes, porque últimamente hago muy poco fuego en el monte, y utilizo para cocinar solamente el trañe de alcohol o el hornillo, el fine maple con gas, pues esto es algo anecdótico. Pero bueno, es algo que quería compartir con vosotros, por si alguien tenía curiosidad por ver la duración comparada de las pastillas sintéticas, respecto a unas de origen vegetal con ese marchamo de ecológico, que ahora tanto se estila. Un saludo, hasta la próxima ocasión.